Hola amigos y bienvenidos a Ana Freak Noob News, un canal de Cultura Geek, los saluda Aldri como cada semana y en esta ocasión, damas y caballeros, finalmente tenemos el primer avance de Black Adam. De igual manera, pues ya el día de hoy en la DC Fandom salió la información sobre el título de la nueva película de Shazam, pero bueno, para aprovechar el hype, haremos otro video de Shazam. Así que ahorita enfoquémonos en Black Adam y tenemos el primer teaser oficial y de igual manera salió Black Adam introduciendo a la Sociedad de la Justicia de América, este grupo de superhéroes primigenios en DC Comics, que es uno de los primeros grupos que existieron en DC. Así que estoy muy, muy, muy hypeadísimo con esto. Black Adam es un personaje que tiene muchísimo que ver con Shazam, de hecho es su mayor villano, también se ha agarrado a trancasos de manera bastante buena, bastante divertida con Superman. Y el mismísimo Dwayne Johnson dijo que podría haber algunos encuentros contra Superman en algún futuro, así que esto solamente hace que el hype crezca, crezca y siga creciendo hasta el cielo. Recuerda que tú también puedes ser un héroe usando la máscara, amigo mío, así que recuerda, protégete a ti, protege a los que quieres y usa la máscara. Pero en lugares cerrados, como aquí, estamos en la casa, bueno, no vamos a usarlo aquí en casita, pero si sales, usa la máscara, amigo mío. Y bueno, sin más, pues vamos a darle play, primero vamos a ver el teaser oficial y ahorita vemos la introducción de la JSA. Así que vamos a darle play en 3, 2, play. Dwayne Johnson, fandom. Ok. Hace 5 mil años. Ah, se ve brutal. Está mamadísimo el hijo de su madre. Ok. Lo sé bastante bien. Ahora, 5 mil años después. I'm free. And I give you my word. No one will ever stop me again. Black Adam. Ok, bien, 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 bastante chido. Me agrada, me agrada bastante. ¿Cómo, cómo luce? ¿Cómo se ve? Se ve bastante bien. Aunque ahorita es puro arte conceptual. Creo que van a manejar una película muy enfocadísima en el antiguo Egipto, vaya. Y esto me recuerda muchísimo al origen que le dieron para The New 52, esta historia escrita por G.F. Jones. Esto creo que lo van a alargar para toda la primera parte de la película, para en la segunda parte presentarnos a Black Adam en la actualidad, o por lo menos posiblemente década de los 50s, década de los 60s, para poder de esta manera introducir a la sociedad de la justicia americana. La Justice Society of America, y vamos a ver, este Black Adam introduce a la JSA. Play en 3, 2, play. Ok, mira. ¡Ah, Hawkman! Bien. Doctor Fate. Ok, Psycho. Bien, bien mismo. Atom Smasher. Ok. Si no me ponen a Wildcat, me voy a sentir muy decepcionado. También me gustaría ver al espíritu. Ok. Ok. Ok, ya pausa, 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 pausa. Eh, luce bastante bien. De hecho, como bien mencionaba, ahorita ya podemos ver aquí un poquito más el contexto de lo que va a ser Black Adam. Me imagino que toda la introducción, todo el primer acto de la película lo vamos a tener en el viejo Egipto. Cómo fue su origen, cómo nació este personaje, que tiene una historia de origen bastante buena. Creo que está bastante chido este personaje porque él quería ser un héroe, ¿no? Él quería salvar a su pueblo de las injusticias, él quería salvar a su familia, él quería salvar absolutamente a todos de esta gente que los oprimía, vaya, que vivía, los hacían vivir literalmente como esclavos. Así que adquirió el poder de Black Adam, pero las cosas se salieron de control, el poder lo corrompió de cierta manera y se terminó convirtiendo en un villano. Pero él sigue pensando que hace bien las cosas, ¿no? Es el clásico villano que sigue pensando que es bueno cuando, pues, simplemente ya se corrompió por completo. Y a 5 mil años después, pues, bueno, vamos a tener que, va a ser parte posiblemente de la JSA. Esto me llama muchísimo la atención. Y lo que yo me imagino que va a ocurrir aquí es que la JSA, estos personajes se van a dar cuenta de, Oye, carnal, te estás pasando muchísimo de lanza, estás haciendo las cosas bastante mal, así que vamos a relajarnos muchísimo. Y, bueno, pues, Black Adam versus la JSA. Me gustaría ver más personajes como Sandman, como Wildcat, como el Espectro, que creo que el Espectro es uno de mis personajes favoritos de DC Comics. No lo pongo en el top 3 ni en el top 5, pero sí es un personaje bastante interesante y sería bastante genial ver qué harían con él en la pantalla grande. Por otro lado, también, pues, Black Adam, por ser interpretado por Dwayne Johnson, no sé qué tan benéfico sea para el DC Extended Universe. Tomando en cuenta que es bien sabido que una de sus cláusulas en los contratos es de que él no puede perder, ¿no? Él no puede recibir más golpes que otro personaje en la película, tiene que dar los mismos golpes que recibe o el doble o cosas por el estilo. Por lo cual, si llegara a pelear contra Shazam, si llegara a pelear contra Superman, me imagino posiblemente de que no tendríamos una pelea justa o que simplemente se quedaría en un... ¿Quién sabe qué pasó con él? Porque al final del día, él es un antierro, al final del día, él viene siendo un villano. Sí, está protagonizando una película, ya lo sabemos, pero si se enfrenta contra Superman, obviamente debe de ganar Superman. Si se enfrenta contra Shazam, obviamente debe de ganar Shazam. Ahora, si tenemos a Dwayne Johnson, que nunca puede perder en una película por cuestiones de contrato, ¿cómo van a manejar esto? Es algo que me llama mucho la atención. En general, luce bien la película, la cual estaría llegando para Navidad del 2021. La verdad es que al menos estos artes conceptuales lucen bastante bien. Creo que DC está sabiendo cómo manejar de muy buena manera todo su universo. Y esto es algo que me agrada bastante, que nos van a introducir más personajes clásicos de DC Comics. Y yo la verdad estoy 100% agradecido con esto. No me queda más que agradecerte por haber visto este video. Déjame en la cajita de los comentarios qué esperas de esta película. ¿Te llama la atención? ¿No te llama la atención? ¿Qué es lo que quieres ver? ¿Qué personajes de la JSA te gustaría ver próximamente en la pantalla grande? Y bueno, pues ya sabes, suscríbete para más contenido cada semana. Escucha nuestro podcast a través de Spotify, iTunes y iVoox. Nos encuentras como Freak Noob News. Ahí, vaya, hablamos de cine, cómics, videojuegos y toda la cultura nerd que tanto nos encanta. Gracias y nos estaremos reencontrando. Hasta la próxima.